Breves de la semana Dios es noticia Los hechos más importantes de la Iglesia en Puebla Muy buen día para todos, les saluda con mucho gusto Erika Rodríguez y Vicky Pérez Estos son los titulares de esta semana Día de la Juventud Católica Mexicana Fiesta de Nuestra Señora de la Asunción Ciclo de conferencias de la Parroquia San Judas Tadeo Fiesta de Nuestra Señora del Rayo Red de comedores Palafox Vamos a ampliar la información Día de la Juventud Católica Mexicana El 21 de abril del 2015, en el marco de la 99 Asamblea Plenaria de los Obispos de México Establecieron que el primer domingo, después del 12 de agosto Se celebrará en el país el Día Nacional de la Juventud Católica Con el objetivo de acercarse a los jóvenes, escucharlos, dialogar y discernir para ayudarles en su desarrollo personal Y hacer equipo con ellos en la evangelización Por este motivo, el pasado domingo 16 de agosto, la Pastoral Juvenil de la Arquidiócesis de Puebla Celebró de manera virtual el Día de la Juventud Católica Mexicana Por medio de transmisiones en vivo de conciertos Presentaciones de los grupos juveniles parroquiales Y mensajes tanto del coordinador diocesano de esta pastoral El padre Daniel Sánchez Carrizosa Como de diferentes sacerdotes encargados de los grupos juveniles en las diferentes zonas pastorales Fiesta de Nuestra Señora de la Asunción El pasado 15 de agosto, los católicos de todo el mundo Celebramos la solemnidad de la Asunción de María Conmemorando su subida gloriosa a los cielos Por este motivo, las parroquias de Tecamachalco, Amozoc Y la colonia Aquileserdán de la ciudad de Puebla Dedicadas a este dogma mariano Llevaron a cabo diferentes actividades para festejar la Asunción de María Como las mañanitas, la celebración de la solemne Eucaristía y la coronación Todas sus actividades fueron transmitidas por las respectivas páginas de Facebook de las parroquias mencionadas Ciclo de conferencias de la parroquia San Judas Tadeo La parroquia de San Judas Tadeo, a cargo de los Padres Siervos de Jesús Transmitió en vivo su sexta conferencia con el tema ¿Qué es la planificación familiar? Y fue impartida por el matrimonio Samarripa Que son los coordinadores del Movimiento Católico Encuentro Matrimonial Mundial en Chihuahua Si le gustaría escuchar esta interesante ponencia Aún la puede encontrar publicada en el canal de YouTube Y la página de Facebook Parroquia San Judas Tadeo, Puebla Fiesta de Nuestra Señora del Rayo Cada 13 de agosto se celebra su fiesta Y la parroquia de Nuestra Señora del Rayo en la ciudad de Puebla Tuvo varias actividades que fueron transmitidas en vivo Como la celebración de la solemne Eucaristía El rezo del Santo Rosario Horas contemplativas Y desde muy temprano las tradicionales mañanitas Puede encontrar esta jornada de oración especial En la página de Facebook Parroquia de Nuestra Señora del Rayo La Iglesia no ha parado la evangelización en las redes En este tiempo se nos sigue invitando a participar De las transmisiones que las parroquias, pastorales y movimientos católicos ofrecen Y hacer instrumentos de amor y esperanza para quienes nos rodean A fortalecer nuestra fe A orar por los enfermos También por todos aquellos que tienen que salir a trabajar todos los días Y por los que no tienen trabajo Agradecemos el esfuerzo y el trabajo de los sacerdotes, religiosas, seminaristas y laicos comprometidos Para llevar esperanza, fe, alegría y amor a cada corazón Les compartimos que el Movimiento Católico Apóstoles de la Palabra Lleva a cabo un curso virtual de apologética Del 6 al 29 de agosto Únicamente los días jueves, viernes y sábados De 7 a 8 y media de la noche Puede hacer su registro y pedir más informes en el correo electrónico www.cursosapostoles.com También a través de Facebook Dimensión Familia Puebla Cada jueves se lleva a cabo una hora santa por las familias A las 8 de la noche Y es dirigida por el padre Mariano Montes Huerta Y así son muchas parroquias, pastorales y movimientos católicos Transmitiendo la Palabra de Dios con alegría y esperanza Red de comedores Palafogos Son ya cuatro los comedores que forman parte de la red de comedores Palafogos Los cuales se ubican en diferentes puntos de la ciudad En el centro, ubicado en la Nueva Oriente, número 3 Y en las parroquias del Santo Ángel Custodio de Analco Nuestra Señora del Rosario La Margarita Y la Santa Cruz en el Barrio del Alto Los comedores son atendidos por voluntarios Del Movimiento de la Renovación Católica Carismática del Espíritu Santo Quienes se turnan en equipos para preparar y repartir los alimentos a los más necesitados El pasado mes de julio, el comedor del centro entregó 4.047 comidas para llevar El de la parroquia del Santo Ángel Custodio, 3.086 La parroquia de la Santa Cruz, 1.730 Y la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, 1.125 En total, el mes pasado se entregaron 9.988 comidas para llevar Aunque la red de comedores Palafogos recibe el apoyo del Banco de Alimentos No es suficiente para preparar los alimentos de una semana Tú puedes ser parte de la solidaridad y caridad para con los hermanos más necesitados Haciendo algún donativo en especie La red de comedores Palafogos agradece de corazón a todas las personas que los han ayudado en estas semanas Y nos invita a seguir apoyando esta labor en la medida de nuestras posibilidades Promoción del empleo en México La Conferencia del Episcopado Mexicano, la Comisión Episcopal para la Pastoral Social, Caritas Mexicana Compromiso Social Empresarial México y muchas empresas e instituciones aliadas más Preocupados por la situación actual de nuestro país Han emprendido acciones de carácter nacional para apoyar al pueblo más necesitado y vulnerable Y nos comparten el siguiente comunicado A través de la iniciativa Familia Sin Hambre Se lanzó el programa Cadena Solidaria de Alimentos y Medicinas el pasado 12 de abril Habilitando el portal www.donadespensas.mx Que facilita la captación de donativos traducidos hasta el momento en más de 150 mil despensas Al mismo tiempo queremos apoyar a quienes se han visto numerosamente afectados en su salario O por la pérdida del empleo Golpeando gravemente su economía familiar Lanzando un nuevo programa llamado Medios de Vida Mediante la plataforma www.yokierotrabajar.mx Este programa tiene como objetivo facilitar la recuperación del empleo y el autoempleo A través de la orientación, capacitación y acompañamiento Hasta aquí las noticias más importantes de la iglesia que peregrina en Puebla Nos saludamos en nuestra próxima emisión ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!